Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo en este momento estoy en Perth, que no sé si lo conocen, pero queda sobre la costa oeste de Australia, en el estado Western Australia, que por lo que pudimos recorrer es uno de los más lindos por los que anduve hasta ahora. Ya estuvimos trabajando en una solar farm y estuvimos trabajando haciendo housekeeping en minería, que son trabajos FIFO, en los cuales FIFO significa Fly In, Fly Out. Nos llevan en avión y nos traen en avión, trabajamos roster de 20 días de trabajo y 8 días de descanso, pero bueno, sobre esto ya les voy a contar un poco más adelante. En el último año estuve recorriendo un poco las principales ciudades de Australia, que son 6 y sería donde la mayoría de los backpackers vamos a vivir apenas llegamos. En cada una de esas ciudades me contacté con amigos o amigos de amigos, a los cuales le hice una mini entrevista para que nos contaran de qué están trabajando, por qué eligieron esa ciudad, si les gusta, si les recomienda y algunas cositas más. Vamos con otra entrevista, acá estamos con Fran. Que habíamos hecho una mini entrevista en Threadbook, que es un centro de esquí en invierno. ¿Qué te pareció Threadbook? ¿Lo recomendás? Sí, realmente recomiendo la experiencia, divino, divino vivir no solo ahí, sino también trabajar y poder esquiar todos los días, súper recomendable. Ahora estamos en Perth, así que contanos un poco qué te parece esta ciudad y por qué la elegiste. Vine para esta ciudad específicamente porque mi plan es quedarme acá en Australia, conseguir la residencia y creo que por medio de mi carrera de ingeniería civil, hay muchas posibilidades, sobre todo por el tema de minería. Ya conoces un chico que está acá como ingeniero civil. Exactamente, está trabajando acá como ingeniero y va a haber muchas más, supongo más posibilidades de conseguir trabajo porque hay menos gente también. ¿De qué estás trabajando? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cuánto tiempo te llevó? Ahora estoy trabajando en las minas, estamos haciendo trabajos para todo lo que sería relacionado a la acomodación, la comida de los mineros. Claro, trabajás en el pueblo que mantiene a los mineros. Exactamente. No estás abajo de la tierra. No estamos adentro del túnel, ni mucho menos, ni nada, no estamos con la linterna. Así que es un trabajo, la verdad, una experiencia increíble. Nos llevan en avión, nos traen y todo perfecto. Trabajás 14 días y tenés 7 días de descanso. 7 días de descanso, perfecto. Eso puede variar un poco a veces, pero sí, en general sí. Y lo que tiene de bueno es la posibilidad de ahorro que te da, que te deja el 100% de lo que cobras, lo ahorras. Y alojamiento, comida, gracias, todo incluido. Vuelos, la pileta también, el gimnasio. La verdad que todo es 100 puntos. ¿Cuánto ganás más o menos por semana? Más o menos el promedio es 1.900 o 2.000 puede ser. Es un muy lindo número. O si te toca un feriado, son 600 por feriado. Ah, la mierda. Entonces sí, todo deseamos caer. ¿Cuánto tiempo te llevó a conseguir el trabajo, más o menos? Y es por el tema de que específicamente minería. Tuve un montón de inducciones, entrevistas y preparaciones y de todo. Así que estuve casi un mes esperando para ingresar. Para ingresar. Sí, pero realmente vale la pena. Perfecto. El único tema que hay, no hay mucho backpacker. Vivo con la mayoría de... Son muchos residentes o australianos en general. Los mineros, que son todos muy buena onda. El ambiente es espectacular. Pero no hay mucho backpacker. No hay movida latina. Sirve para practicar el inglés. Sirve, sí. 10 puntos. Genial. Y en los días, en los 7 días libres. ¿Qué vas a hacer o qué hiciste? Mirá, ahora por el tema del coronavirus, no mucho. Es complicado moverse. Exactamente. Pero tengo muchos planes. Ideal tener un auto acá. Claro. Como que el transporte no es tan bueno en la ciudad. El transporte no es tan bueno. Es una ciudad bastante chica. Pero el transporte, la verdad que no es muy ágil para moverse de un lugar a otro. Así que sí. Los autos son muy fáciles de comprar. Y de vender acá. Claro. En Western Australia específicamente. Y hay muchos lugares muy lindos. Está Margaret River. Margaret River es la meca del surf. Exactamente. El mejor lugar. Creo que se les gusta el surf entre poco, me parece. Puede ser. Sí, sí, sí. Lo vamos a jugar. Exactamente. Pero sí, la verdad que hay surf. Hay tiburones. Hay rayas. Hay muchas cosas que estuvimos maquinándonos para cuando se pueda ir. Y para el norte está Coral Bay. Que es un lugar por el que ya anduvimos. Vamos a dejar unos videitos. Que es una barrera de coral que pasa por ahí. Que es un lugar increíble, la verdad. Muy, muy lindo. Bueno, para ir cerrando. ¿Alguna recomendación para la gente que se viene para Perth? Bueno, específicamente por el tema del auto. De que se necesita auto. Porque acá hay mucha movida de lo que es hacer camping, ir a acampar, hacer viajes tipo de pesca. Ya sea para ir a ver tiburones, ir a distintos puntos de surf también. Y además, una de las cosas que no nos olvidemos. Perth y Western Australia tienen los mejores atardeceres de lejos que he visto. Estamos en la costa oeste y siempre vemos cuando se pone el sol en el mar y hay atardeceres muy lindos. Exactamente. Se pone muy, muy lindo. Así que muchísimas gracias, Fran. Bueno, ¿qué les pareció el video de Tomás? ¿Les gustó? Espero que les haya gustado mucho. Se vienen muchísimos más videos sobre Australia. Tenemos ya entrevistas sobre ir con la Work and Holly de Australia. Que para los que no saben qué es, entren a nuestra web a yo me animo y vos.com. Les da todo explicado. No solo cómo ir a Australia, sino cómo ir a trabajar por el mundo. Así que bueno, ahí entra a la web y ponen si son argentinos, chilenos, uruguayos o de donde sea. Y les da las opciones que tienen para ir a trabajar por el mundo. Pero me doy cuenta que cambié de estudio y ni les dije. ¿Qué les parece? Entonces, miren, en esa pared, les voy a mostrar. En esta pared vamos a poner, miren, este neón que dice Animate, que va a quedar impecable. Pero todavía no hicimos las conexiones eléctricas, así que todavía no funciona. Bueno, si quieren saber más sobre trabajar en Australia, nos dejan un comentario. No se olviden de suscribirse. Y recuerden que también estamos en Instagram, en TikTok, ¿dónde más estamos? Bueno, en todas las redes. Suscríbanse, dejen comentario y cuéntenme qué quieren ver en los próximos videos. Nos vemos. Chau. 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 ¡Gracias!